En 1904 empezaron a llegar a Panamá hombres de todas partes del mundo para la construcción de una de las obras de ingeniería más importantes del planeta, el Canal de Panamá. 8000 de ellos eran de Galicia, en España. Los registros indican que los primeros trabajadores fueron 500 gallegos procedentes de Cuba. Llegaron en febrero de 1906. 20 días después, 101 de ellos habían sido hospitalizados. 120 años después, se les rinde homenaje con un monumento en la Calzada de Amador, un proyecto erigido con donaciones de descendientes de gallegos en Panamá y la Fundación Nosaterra. Que podamos admirar este monumento que ve permanecer en un sitio extraordinario como fiel reflejo de esos rostros enjutos que trabajaron con Anuendo para que el Canal, aquella obra de ingeniería única en el mundo, tenga ese tributo a mis compatriotas. Para rendir este sentido, homenaje a la historia, esto es historia, y para reconocer el legado de miles de gallegos que trabajaron con esfuerzo y con compromiso. Un trabajo duro y, por qué no decirlo, un trabajo heroico, a casi 8000 kilómetros de distancia de sus hogares. Sus figuras están inspiradas en gallegos que llegaron al Istmo para las obras del Canal Interoceánico. En su pedestal se aprecian piedras traídas de Galicia. El maestro Sánchez Mendizábal incorporó a su obra con detalles sacados de archivos fotográficos entre los que recabó imágenes de sus vestimentas y de su fisonomía. Cada una de estas figuras representa a un trabajador que existió. La inauguración del monumento contó con la presencia del presidente Laurentino Cortizo, el embajador del Reino de España en Panamá, Guzmán Palacios, y la vicepresidenta de la Junta de Galicia, Ángeles Vázquez. Hoy tengo el privilegio de unirme a este homenaje con el cual la Fundación Nosaterra perpetúa la memoria histórica de estos miles de obreros españoles y hace reconocimiento a su contribución en la construcción del Canal de Panamá, símbolo referencial de nuestro país en el mundo entero. Se estima que unos 4 mil españoles murieron durante los trabajos de construcción del Canal de Panamá. Manuel Batista, Telemetro Reporta.